Perú, rumbo a España 82 Perú a España 82 La de una vez más Está llorando Tim ¡Está llorando Tim! ¡Lloras de chumpitas! ¡Lloras de chumpitas! Está llorando Perú, rumbo a España 82 Perú, rumbo a España 82 Vamos Perú Fue el aliento y la voz Que hizo convertir El sueño en realidad Y mi país Que ya clasificó Al son de esta canción Fue a España 82 Vamos Perú Como un día en Berlín En Córdoba y León Dejaste el corazón Vamos Perú Con esa fe de ayer Con esa fe de hoy A España 82 Y vamos ¡Ey!